El mejor bollo de las fiestas de Prado de este verano 2017 se come en las fiestas de la velilla en la isla. Eso es lo que ha decidido el jurado compuesto por los reporteros de Conexión Asturias que, como tú, Eduardo, os habéis pasado el verano con la durísima tarea de cantar cosas tan ricas, con cosa que nos enseñas, compañero. Este trabajo es muy duro y lo más duro es probar todas esas viandas buenísimas que nos encontramos por los pueblos y en este caso por las fiestas, porque desde que comenzó el verano, bueno, fíjate que cubrimos bien de fiestas y es raro que en todas ellas por lo menos no haya un buen impreñado por ahí, siempre la hacen las comisiones de fiestas y si no los particulares, como en este caso, como Tere, muy buenas tardes. Muy buenas. Oye, bueno, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias. Que no creas tú que es moco de pavo quedar la primera, la ganadora del primer concurso internacional de bollos preñaos. Pues me alegro mucho, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí, yo, mira, vamos a verlo porque a mí más que un bollo preñao me parece un bocata preñao por esa forma que le das. Empezamos. ¿Qué quieres empezar? Venga, vamos allá. Ahí, ahí, vamos allá. Aquí, oye, que el tiempo corre, venga, es verdad, venga. La arena ya tiene sal, ¿eh? La arena ya tiene sal, le echamos un poquitín, ¿no? Claro, claro, y es que les vamos a dar a todos ustedes las pautas, yo no sé si con todos los secretillos o no, pero les vamos a dar las pautas para hacer este bollo preñao fantástico, de las fiestas de la velilla, claro que sí, aquí en la isla. La levadura. Esto que es la levadura. La levadura de panadería, ¿eh? De panadería, también lo que sea, ¿no? Bueno, pero es que cada ingrediente lo vale cualquiera. No, no, mira, movemos, removemos, ahora echamos. Oye, vaya suerte que tuvo nuestro compañero Juan Luis Mas el día que lo probó, ¿no? Además fue algo de casualidad, ¿no? Mira, además tenemos esas imágenes preparadas por ahí para que todo el mundo recuerde ese momento, ¿eh? El momento en el que Juan Luis Mas conoció a Tere y fue capaz de probar este bollo preñado, pero por eso digo yo que tiene forma de bocata, porque él lo agarró con ambas manos y como si fuera un segundo bocadillo relleno de chorizo, ¿no? Ya lo estamos viendo. Así, vamos echando. Lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y yo espero también terminar el día de hoy y caldole el diente a esta joya gastronómica. Lo vamos echando. O sea, ya le echaste el agua. Sí, ya le echamos aquí. Y le echaste el aceite también. El aceite, el agua y el agua. Oye, el bolsillo lo va el cualquiera, ¿no? Bueno, más o menos. Y encima de la bisabuela. Ay, a mí. Yo no sé si será ese el secreto. Pues igual. Bueno, da una medida, ¿eh? Ahora echamos un huevín. Claro. Echamos un huevín. Hombre, claro que sí, aquí está todo medido, ¿eh? Sí, sí. Y solo que, claro, ya la experiencia de Tere, pues imagínate, ya sabe la cantidad de cada ingrediente que tiene que echar. Porque tú ibas haciendo este bollo desde hace unos años. No, más cuatro o cinco años. O sea, tu fuerte antes era la empanada. Sí. Y dijiste un día, voy a probar a hacer bollos, ¿verdad? Sí, fue algo así, ¿no? Sí. Bueno, y ahora vamos amasando y dándole forma a bien, ¿verdad? Ahora vamos a echar aquí. Todavía nos pide más harina. Nos pide más harina, que bueno, claro. Vamos echando. Si te digo yo qué me parece a mí que le pide eso, pues yo qué sé. Pero claro, le pide un poquito más de harina. De huevo ya tenemos bastante, ¿verdad? O sea, repasamos un poquito. O sea, harina con un poco de sal. Un poco de agua. Un poco de aceite. Un huevo. Huevo y levadura. Y la levadura. Y la levadura. Y la levadura de panadería. La levadura de panadería. Ahora sacamos. Oye, ¿y qué te dicen a ti las amigas? Hombre, que están muy buenos. Porque es lo mejor que se te da. Tú eres también de hacer, yo qué sé, carrilleras o... Bueno, ya sabía yo. Desde aquí no le doy buena mano, ¿verdad, Tere? Mira, amasamos. Según nos va pidiendo... ¿Y ese arte que tienes para amasar también? Claro, oye. Para la cocina en general. Los años. Bueno, y la experiencia también. Esa veteranía. Oye, que todo cuenta en esta vida, ¿eh? ¿Cuántos hiciste para las fiestas de la velilla? Yo creo que hice cuatro o cinco. No me acuerdo. ¿Cuatro o cinco? Sí, yo soy el número cero. ¿Y las hiciste aquí mismo? Sí, sí, sí. Todo en casa. Todo en casa, claro. Vosotros es de la felguera. Vivís en Gijón y venís aquí de veraneo, ¿verdad? Así es. Pues no están contentos y nada aquí los vecinos porque... Voy a llamar a tu hija. ¡Nuria! ¡Nuria, vente para aquí! Que sé yo que estás detrás de esta pared, en el salón. Estabas viéndonos por la tele. Se ven directamente ahora de repente en la tele, ¿eh? Vente para aquí, Nuria. Dime una cosa. ¿Tienes un grupo de WhatsApp? Dime cómo se llama ese grupo. Pitanzas. Pitanzas. ¡Ay, qué bueno! Ya nos podemos imaginar de qué va el tema. ¿De qué va el tema? O sea, ¿y tú ya aprendiste a hacer estos bollos? Que lo sé yo. Sí, este año. Este verano ya tuve que hacer y no había dicho nada de que los había hecho yo. Y dijeron que, bueno, es que bueno, es de veo. Y pensaba todo lindo que los había hecho Tere. Sí, que los había hecho mi madre. Bueno, pues no, no, sí, tío. Oye, bueno, pues ahora vamos a esperar a que, ¿cómo se llama? No voy a masar yo ahora, luego que así lo pruebo. No voy a masar yo ahora. 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 Si te parece. Bueno, la masa. Mira, te voy a enseñar porque ya tenemos la masa preparada. Y esta ya... Reposadina, ¿eh? Ya está hecha. Sí, ya levanté un poquitín. Eso es. Y con esta masa vamos a meter después el chorizo. Importante también el chorizo. ¿Qué tipo de chorizo será para conseguir el mejor bollo preñado del 2017? Pues lo decimos en unos minutos, ¿eh? No os vayáis que volvemos enseguidina a terminar este bollo con Tere, con Ulla, con Aníbal, que también lo tenemos por ahí esperándonos. Muy bien. Pero no os vayáis. No, 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 que queremos verlo todo hasta el final. Gracias, Eduardo, hasta ahora. Dejamos la historia del bollo preñado de Tere, el ganador en la competición particular que hemos montado en Conexión Asturias. Y hablamos ahora de pan. Después de la velilla, Juan Luis Mas tuvo la oportunidad de disfrutar de un bollo preñado calificado finalmente en la redacción de Conexión Asturias como el mejor de todos los que los reporteros pudieron probar a lo largo de todo el verano. Es el que se hace en casa, no en una panadería, y para el que queremos ver el recorrido final y el crujido final, Eduardo. Ese crujido es importante. Pero me encanta. Que cruje, cruje. Este bollo que yo le decía que es como una especie de bocata preñado, cruje y, bueno, y sabe, ya imagínate, de maravilla, ¿no? Bueno, nos habíamos quedado ya a punto de envolver el chorizo. Habíamos hecho la masa, poquitín a poco, con cada uno de los ingredientes y ahora, claro, toca hablar del relleno, de lo que va dentro de la masa. Cómo no, tenemos chorizo, pero claro, yo lo que no sabía hasta que lo vi es que lleva bacon también, Tere. Sí. Bueno, ese es uno de los secretos que tiene este bollo también, ¿verdad? Sí. Oye, casi, es un poco goronia, ¿no? Bueno, yo la probaré. Lleva un poco de todo, ¿no? La goronia nunca la hice. Bueno, pero la probarías alguna vez también. Claro que sí. Oye, el chorizo, no vale cualquier chorizo, ¿no? Hombre, cuanto mejor el chorizo, mejor sabe el bollo. Claro. No, verás. Pero sabes que hay gente que come el pan, otros que comen solo el chorizo, otros que comen la miga mojada, la grasilla, bueno, esto es un mundo, ¿eh? Aquí se come mejor el pan que el chorizo. ¿Ah, sí, también? Sí, porque el pan es lo más rico. Sí, y en esta casa se come todo. Porque el chorizo, claro, no es... Hombre, hace años cogeríamos chorizos de casa, pero ahora... Antes no sabíamos, pero ahora ya llevamos dos o tres años sin hacerlos. Bueno, pues vamos allá, vamos a darle caña, si quieres seguimos hablando mientras... Mira, vamos a poner el bacon lo ponemos. Ajá, vale, ponemos el bacon. Ahora, colgamos el chorizo. Sí. Es que se come mucho mejor así, ¿eh? Corta mejor. ¿Cómo? ¿Cómo se come mejor, María? Así, así, sin la piel, claro. Porque se hace como miguita y suelta más el jugo, ¿ves? Es que claro, es así. Claro, claro, ahora ya entiendo yo el secreto del bollo que tanto os gustaba. Pues fíjate, fíjate. Bueno, yo espero probarlo porque debí de ser el único en la redacción de Conexion que al final no consiguió probar este. Ay, sí, pobrepita. Yo creo que todos puntuados. No sé dónde andaría yo metido. Fíjate que es... Oye, qué suerte la mía, ¿eh? Que hoy voy a poder probarlo. Venga, vale. Ahí lo tenemos. Lo enrollamos bien. Tienes un huevo ya batido porque lo vamos a pintar y el pincelín. A mí es que me encanta eso de pintar así por encima con el huevo y yo no sé, chica. Las manualidades estas que llevadas a la cocina, pues... ¿Eh? Ahora ponemos la bandeja. Vale, la bandeja la tengo yo por aquí. Te la paso, ¿eh? Te la paso, ¿eh? Te la dejo por aquí, por ejemplo. Oye, ¿y el horno lo tienes encendido? Sí, el horno tiene que estar encendido. ¿Está precalentado ya? ¿A qué temperatura, más o menos? 180. ¿180? Sí, sobre media hora, sí, aproximadamente. Vale, venga, pues lo metemos ya cuando quieras. Sí. Bueno, oye, que hay que pintarlo todavía. De momento, ¿puedo ir partiéndolo ya, eso? ¿Sí, te parece? Sí, sí. Oye, ¿le ir con el diente o lo cortaré un poco? ¿Vamos como Juan Luis, nuestro compañero? No, lo voy a cortar, venga. Voy a cortarlo por aquí, déjame poner el micro. Y vamos a cortar nuestros cientos, que somos unos cuantos, ya sabéis. Y encima, Luria y Animal. Os necesito. Mira, aparece, acaba de sonar, acaba de sonar al equipo A. Aníbal, te necesito, vete para aquí. Aníbal, que es el marido, es el esposo de Tere y Nuria, que es la hija. Bueno, aquí ya lo tenemos todo cortadí, ¿eh? Este bollín con el chorizo y con el bacon. Pero, ¿qué me traes aquí, Aníbal? Y he de casa, ¿eh? Oye, ¿y tú eres el probador oficial de los bollos que hace Tere? Bueno, hoy casi te doy visto bueno. Es que, hombre, si te doy visto bueno, Aníbal, aquí no sale a la calle, ¿eh? Si está un poco cocido, si está un poco borrado, si está un poco borrado. Oye, pues, mira, dejo esto aquí porque vamos a probar primero el bollín, porque no quiero despedirme sin probarlo. Y sabéis, os tengo que decir que tuvisteis buenos rivales, Tere. No fuiste la única que se presentó al concurso ni mucho menos, ¿eh? Que se probaron muchos bollos preñados. Y muchos de ellos salidos de manos profesionales, de panaderías, de obradores, que venden muchos bollos, sobre todo en las fiestas. Uno de ellos, y aquí quedó segundo, además, mira, compartís el lugar de nacimiento, ¿verdad? Los conoces, ¿eh? Bueno, pues, estuvo una compañera mía hoy por la mañana, estuvo María Ruiz Sánchez, grabando cómo hace ese bollo que quedó segundo, que quedó segundo, en las fiestas de Santa Marina en el Concejo de Siero. Vamos hasta allí para ver qué bien lo hacen también. Bueno, tiene muy buena cinta, ¿eh? Ahora sí. El primero, el de Tere, amigos, es este que veis aquí. El de Tere, amigos, es este que veis aquí.